En este momento estamos conversando con Susana Dueñas, gobernadora de la provincia de Manaví. Estando aquí en esta pequeña gran ciudad de Ciudad Alfaro, queremos conversar un poco. En esta conversación deseo hacerte un par de preguntas. Como gobernadora de Manaví, ¿qué significa para ti? ¿Qué representa esta ciudad, gran ciudad, Ciudad Alfaro? Para los manavitas, para los ecuatorianos, Ciudad Alfaro tiene diferentes lecturas. La más importante, o una de las más importantes, es reconocer y tener una ciudad símbolo que lleve el nombre del ecuatoriano más grande de todos los tiempos, en esta tierra, en esta tierra cuna del general de Loyal Faro. Y que en esta Ciudad Alfaro, en este salón que se respira democracia, 130 hombres del Ecuador, nacidos de las extrañas mismas del pueblo, fueron parte, o pusieron su mejor esfuerzo para escribir nuestra carta, nuestra carta magna, nuestra constitución del 2008. Por eso creo que hablar de la constitución del 2008 es hablar de la constitución de Montecriste, de la constitución de Ciudad Alfaro. Y hablar de todos esos patriotas, hablar de todos esos hombres, hablar de todos esos hombres, de esas mujeres, por supuesto, hablar de que la democracia tiene cara de mujeres y que esta revolución recoge en el ser humano, en la supremacía del ser humano, la vehemencia del pueblo, la vehemencia de los ciudadanos y ciudadanas que necesitan tener vigencia plena de sus derechos, pero nunca olvidando también sus obligaciones con la patria. Claro que sí. Y aquí estamos en el Salón Democracia. Estamos en el Salón de la Democracia. Otra pregunta, Susana. ¿Qué significa para ti y para todos los ecuatorianos esta innovadora y sabia constitución del 2008? Como dije al inicio, la constitución del 2008 recoge las vehemencias del pueblo. Las vehemencias que fueron en primer momento hechos carne, necesidad imperiosa de un líder, que nace justamente del pueblo, que nace como es el economista Rafael Correa, que recoge y que se lanza a la palestra política con esa vehemencia que la pudo percibir en otros espacios. Una nueva constitución que recoge eso. Todas las formas jurídicas consolidadas en la Carta Magna para que tengamos derechos y obligaciones. Y ese gran salto que se hace en el artículo 1, que no habla de derechos, sino de derechos para todos, incluyendo la naturaleza. Eso para mí tiene una lectura que trasciende justamente nuestras fronteras. ¿Cómo dice derechos y garantías? Por supuesto, nunca debemos olvidar que las cosas deben ir de la mano, caminar de manera paralela. Porque si yo tengo derechos, no estoy hablando del ser humano. Necesito derechos y obligaciones. Necesito también cumplir con mi patria. Porque toda especie, toda actividad necesita del encuentro. Y en el encuentro unos damos y otros recibimos. Y el encuentro con la patria es eso, reclamar mis derechos, pero también cumplir con mis obligaciones. Susana, ¿consideras que nuestra Constitución es una Constitución ejemplo para el mundo? Sí, considero que nuestra Constitución ahora con los 444 artículos ha incluido, eso que señalo, los derechos de la naturaleza, los derechos de la Pachamama, los derechos incluso de los sectores que en el pasado estaban olvidados, los derechos de las personas privadas de libertad, los derechos de los grupos vulnerables, de las personas con discapacidad, que ha sido uno de los íconos que hoy día tenemos en nuestro ex vicepresidente, un delegado permanente de las Naciones Unidas para atender a estos sectores, no solamente ya del Ecuador, sino del planeta. Y esto habla de cuánto estamos apegadas a esa carta magna, de cuánto nuestro gobierno la cumple y cuánto aspiramos. Que ningún ecuatoriano ni siquiera tenga la osadía de soñar que la puede manchar. Lo que estamos haciendo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales es creando un curso que subiremos al Internet. Un curso que no solamente estará diseñado para los servidores públicos ecuatorianos, que es importantísimo, que conozcan nuestra Constitución, para atender mejor a todos nuestros habitantes. Pero también un curso por Internet que llegará a todo el mundo. Entonces aprovecharemos de esta globalización a través de Internet, no solamente para recibir, sino para dar al planeta y a todos los seres humanos un ejemplo de Constitución sabia, innovadora y de mucha vida. Tan sabia es nuestra Constitución que yo percibo que los ecuatorianos estamos evolucionando. Estamos evolucionando porque tenemos una herramienta jurídica, que como su nombre lo dice la carta magna, que nos va dando la ruta para poder ir incursionando en todo lo que nos permite alcanzar el buen vivir. Buen vivir que es el fin de nuestra Constitución. Claro que sí, conocer nuestros derechos, pero como dijiste, también nuestras obligaciones. Y con las garantías poder reclamar lo que realmente está. En la Constitución se contempla también todos estos elementos que nos permiten vivir plenamente. Susana, te agradecemos mucho tu tiempo como gobernadora de esta bella provincia. Te hemos traído un poco para acá y te agradecemos mucho esta hermosa conversación. Muchas gracias a usted.